¡Suscríbete al canal! ¡Mucho ritmo! ¡Mucho sabor! ¡Mira qué sabor! Esta noche para Super Lucky que viene desde la ciudad de Nueva York ¡Sagoso! ¡Ahora con amor! ¡Mucho rinda! ¡Adi! ¡Adi! ¡Eres cantante solidero de Choluca! ¡Cuántos años! ¡A-A-B-T! ¡Diablo! ¡Rivo! ¡Gracias! ¡Tumagabra! ¡Es el chino! ¡Pobrecidad es el chino! ¡Herno! ¡Herno! La Traña ¡Hincho y Lardos! ¡El Hueco! ¡Mi tomaría con el chieni! ¡Martel! ¡Verrón! ¡Rang- Un ser rosa! Don Lucas, guerreros 13, organización Hilario, Chubechón, eso Chubechón, Don Lucas, San José de Cicón, ya llegó la estación Luqui, Barranderos, ese masivo machorro, llegaron los niños azteca, ya llegaron los niños azteca. La gente de San José de Cicón, cura Don Lucas, y variación Luqui, Barranderos, machorro, verla, ese no. Inicio, Don Lucas, rino del sabor, danza con el sabor, éxito del día del verente. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Inicio! Mucha rino del sabor, la familia sabrosa, de las millas hermanas, Ricky's, Spocky, Bolsa, Oggis, Dulce, Grocery, que era más que el rodito de coco de la chaga, un actor, loquito, la gulepia, la, sa que locos, banda FB, a las orineras, F, G, K, locos, que locitos, los Chubis, los Hachitos, en ese piano, A mis compañeros nos pican Si hemos sido chancas de corazón Mucho, 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 mucho amor Para los cintis Es el rincho, ese morrido Y ahora los lucas Chúpanos Hola Oye que sabor, oye que sabor Ah que lindo vuelva Ya llegó el carrito vuelva Ese es, ese es el sabor Ese es el sabor Ahí, ahí Mira que sabor, mira que ritmo Danzas Con lobos Cerrosos Una flor Es una rosa Un tesoro es una motora Alguien que motora lo cambia por mi mora Para guapísima Ari Guapísima Este tema es dedicado para Richard TV La primer cumbia El cual conoció A Chabeli Qué marítimo recuerdo Sonido de barrio Qué rehenes latino Es el marido latino Qué marido la gente dice una cosa Hermanitos de luna Tres ex Tres aces Carmelitos de luna Más de ella Que tienes que hacer Vamos a los gritos Que cambia Que cambia Ya llegó nuestro amigo El reón Nada más y nada menos Que Mi amigo Dos ocho Cerro Se le murió el reón Pero no estamos Carmelitos Ahí Can, can, can Can, can Can, can Gracias 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 Es un reúne Por organización Producción Estos Que Ahí está el compadrino En el carro, el lino Organización Ibai La organización de los 13 El señor de Buena Vista Organización de los 5 banderas Que se vengan Que se calzan y de choche Serrazos Serrazos Armas diversidades A la intensidad Que se acercan a las que es que alas no Continuamos con el solito Habla Mujeres En la intensidad En la intensidad Bienvenido ¡A la intensidad! ¡Ya ya 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 ya! Como si está en la intensidad